¿Cuánto cuesta comprar los productos que Pastoruti vende en su tienda? Una parte importante de la fama viene de la mano con diversificar las inversiones que se tiene y no atarse solamente a un solo ámbito. Este es el caso de Soledad Pastoruti, quien además de triunfar en el mundillo de la música tiene una extensa carrera actoral y también es dueña de una exitosa marca de ropa. Es que la cantante es la mente detrás de Tienda Soledad, una compañía de indumentaria que mezcla el género urbano con la ropa deportiva. Si bien la marca de Soledad Pastorut. Es por eso que los precios de la ropa son los que aparecen en la página de Instagram y de Facebook donde se pueden ver los diseños y las formas que tienen las colecciones del artista. ¿Quién es la principal modelo en las fotografías que presentan? Los precios que tiene la marca de Soledad Pastoruti son muy variados y van desde un conjunto de buzo con capucha y un pantalón de jogging por 20.400 dólares. Hasta una gorra sencilla que está en 1.300 dólares pesos. Además parece ser que ella no es ajena a realizar drops o versiones especiales. Como la remera con temática de la selección argentina antes del comienzo del mundial de Qatar. Y que al mismo tiempo servía bajo el precepto de 10 años de soledad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!